Hola, mi nombre es Rachel Fishman Amora, soy ginecóloga y bióloga de la reproducción. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el calcio, la vitamina D y bueno, estamos en vísperas del Día Mundial de la Osteoporosis, que es el 20 de octubre y vamos a platicar también sobre eso. La osteoporosis es una enfermedad muy importante porque nos condiciona una baja calidad en el hueso, lo vuelve más poroso y nos puede ocasionar riesgo de fracturas. Se calcula que aproximadamente 20 millones de personas están en riesgo de sufrir o de padecer osteopenia y osteoporosis y por lo tanto alguna fractura mayor en columna o en cadera. Estas fracturas son las que realmente cambian el estilo de vida de las pacientes porque pueden presentar deformaciones en su columna, dolores crónicos y también limitaciones en su movilidad. Así como también están relacionadas a una alta tasa de mortalidad en el primer año después de haber sucedido y ese riesgo puede perdurar hasta 5 años después. Es importante mencionar que tenemos factores de riesgos modificables y otros no modificables. Dentro de los no modificables tenemos nuestra edad, el sexo, nuestra complexión y nuestros antecedentes familiares. Dentro de los modificables tenemos evitar el exceso del alcohol, evitar el tabaquismo, evitar refrescos con carbonatos, mejorar nuestra actividad física y evitar el sedentarismo. En específico, en específico actividad física con un poco de carga de peso para fortalecer el hueso. Evitar dietas restrictivas en las cuales mi ingesta sea baja en calcio y en vitamina D. Y también evitar algunos alimentos que pueden alterar la absorción tanto del calcio como de la vitamina D como es el chocolate. Es importante que tengamos en cuenta que la prevención debe ser primaria. Es decir, nosotros asegurar que nuestros niños y nuestros adolescentes estén teniendo un adecuado consumo o suplementación de calcio y de vitamina D hasta que lleguen a los 30 años, que es el pico de masa ósea máxima que puede alcanzar un adulto. Y así mismo evitar que se empiece a descalcificar a partir de esta edad las personas. Esto es midiendo niveles de vitamina D y suplementando en aquellos que lo requieran. Tenemos que aproximadamente un 89% de las personas tienen una ingesta inadecuada de calcio y hasta un 90% de las personas una deficiencia de vitamina D. Por eso es importante los cambios en nuestros estilos de vida y la suplementación de calcio y de vitamina D para mantener una salud ósea normal y para evitar la presencia de osteopenia y osteocorosis y por consecuente los riesgos de fractura. Finalmente, ¿cómo puedo multiplicar mi capacidad, ayudar a mi cuerpo a que absorba mejor el calcio? ¿Debo consumir vitamina D? ¿Debo consumir vitamina C? ¿En la mañana, en la noche, a mediodía? ¿Cuál es la recomendación? Claro, habrá personas que necesiten una suplementación especial. Dependerá del consumo que tengan en su dieta. Puede ser desde una tableta hasta dos tabletas. Una tableta nos da 600 miligramos de calcio y dos tabletas nos estarían dando 1.2 miligramos que es la recomendación diaria. Asumimos que con la dieta podríamos nosotros tener cierta cantidad de calcio y solamente necesitar una tableta. Pero habrá pacientes con algunas otras alteraciones como mala absorción o algunas cirugías gástricas que necesiten mayor aporte de calcio y de vitamina D para llegar a niveles adecuados. Es importante también individualizar los casos. Se recomienda que se tome por la mañana e incluso si se puede antes de algunos alimentos para mejorar la absorción. Sin embargo, hay pacientes que presentan mayor susceptibilidad a tomar algunos medicamentos en la mañana, por lo cual se puede tomar posterior al alimento o con los alimentos. Ahí será necesario medir niveles de vitamina D y de calcio para ver si se logran los adecuados niveles con esa suplementación o si es necesario aumentar la dosis. Ahora, si toman suplementos alimenticios que contengan calcio. Hay que ver la etiqueta y realmente ver qué tanto nos está dando el suplemento. Hay una calculadora que es de la International Osteoporosis Foundation en la cual nosotros podemos ver cuál es nuestra ingesta de calcio diaria y además nos ofrece la posibilidad de agregar si estamos tomando algún suplemento y ahí podemos valorar realmente con la dieta y con el suplemento si llegamos a los requerimientos diarios. Muchas gracias y muchas gracias por tu labor. Gracias.